Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Silvero, el programa que se hace con el único objetivo de que Paraguay le gane mañana a Venezuela. ¿Cómo vamos a colaborar nosotros? No tengo la más pálida idea, pero quiero que pase. Bueno, fuerza Paraguay. Dale que... ¡Listo! Buenas noches. Gracias, estimados amigos, amigazos, amigos del alma, corazones de melón. Gracias por estar de nuevo mirando este programa. Para nosotros es un placer estar de nuevo con ustedes. Qué raro que suena que comience así el programa ahora. Sí, normalmente no digo estas cosas, pero hoy quiero hablarles de buena y mala educación. Y no, con mala educación no me estoy refiriendo solamente a no saludar a otras personas. O a no decir gracias. O a no decir por favor. Tampoco estoy hablando de comer con la boca abierta mostrando a los otros comensales cómo triturar los alimentos. Ahí hasta convertirlo en una masa amorosa y uniforme mezclada con tus dientes, tu lengua, tu saliva. Convirtiendo una receta cocinada con amor en una pesadilla visual para quienes te rodean. No, no hablo de lanzar tu basura a la calle, de adelantarte por la banquina. Ni siquiera hablo de cómo comportarse como Arnaldo Vera, concejal de San Ignacio en los Juegos de la Universidad Católica de San Ignacio Misiones. ¡Arnaldo! 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 ¡Calmate, Arnaldo! Bueno, tal vez el concejal pueda parecer maleducado, agresivo e incluso violento. Pero por otro lado es posible que haya leído a Dostoyevsky, a Foucault o tenga un doctorado en astrofísica. Qué sé yo, honestamente es poco probable porque son importantes hacer los matices, ¿verdad? Bueno, el primero es que básicamente vos podés ser una persona culta sin necesidad de leer a Dostoyevsky, a Foucault o tener un doctorado en lo que sea. Y el segundo, que el exa con los perros o el fútbol ha hecho en general no es nada malo. Podés ser una persona educada y jugar fútbol sin cagarte patadas con nadie. E incluso podés ser una persona educada y culta, un catedrático, ponenle y disfrutar de la emoción que aportan cosas como esta. ¡Qué sencillo que es ser feliz! Bueno, lo que yo quiero decir es que lo que habitualmente llamamos buena educación se refiere a las buenas costumbres, a la empatía, a las convenciones sociales, a no molestar a los demás. Y otra cosa es tener una buena educación formal. O sea, saber leer, interpretar lo que lees, tener conocimientos, alcanzar un cierto nivel cultural, tener pensamiento crítico. O qué sé yo. Ser capaz de hacer cuentas, aunque sean básicas, para que no se aprovechen de vos preguntándose si querés ser tu propio jefe y ganar más dinero. Bueno, en cuanto al primer concepto de educación, el de las buenas costumbres, creo que tenemos muchas cosas que mejorar. Pero hablemos de la otra educación. Porque si recuerdan, hace poco hablábamos del informe PISA, ese que hacen para comparar los niveles educativos de la enseñanza de los distintos países. Y ahí estamos, en el fondo, muy abajo, como Chile en la eliminatoria, perdón Chile, de los últimos en la clase. Y claro, todos nos preguntábamos por qué. ¿Es porque nuestros chicos y chicas no tienen para comer y eso dificulta el aprendizaje? ¿O es porque no tienen techos adecuados para estar cómodos y poder concentrarse en vez de mirar hacia arriba cada tanto a ver si no se te cae algo de tu aula o un mango? ¿Es porque esta generación está enclaustrada en su teléfono celular y por culpa de la hiperestimulación tiene la capacidad de atención de una ameba y la disciplina de un mandril después de ingerir dos cajones de cerveza? Ok, tal vez sea todo eso cierto, pero también es verdad que una de las cosas que más influyen en el aprendizaje son los profesores. ¿Qué tenés la suerte o la desgracia de tener enfrente? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque básicamente hace apenas unos días tuvo lugar una serie de exámenes para poder optar al banco de docentes de elegibles por parte del Ministerio de Educación. Para ver si estaban o no preparados para ser profes. De hecho, con más precisión, para que entren al banco de suplente ante las próximas jubilaciones o contrataciones. Bueno, lo que sí que sometieron a los profes a lo mismo, a lo que ellos someten a sus alumnos, un examen. ¿Y cuál fue el resultado? Digamos que no es tan bueno. Se inscribieron para la prueba 18,795 personas, pero finalmente se presentaron 15,000. Y de esos 15,000 no dio la talla el 62,53%. O sea que solo pasaron 5,621 profes y por tanto se quedaron afuera 9,379. Es bueno aclarar esto porque en la prensa el titular que nos encontramos es que se quedó fuera más del 70%. Pero para llegar a ese número hay que contar a los que se inscribieron pero no se presentaron. O quizás en realidad también sirva para demostrar que nosotros los periodistas no aprendimos un carajo sobre cómo sacar porcentajes o hacer regla de tres simple. Lo cual no sería ningún tipo de novedad. ¿Reacciones al respecto? Bueno, acá podemos ver la reacción de la Federación de Estudiantes. Son unos idiotas. Mentira, mentira. Lo que dijeron de la Federación de Estudiantes Secundarios, la FENAES, fue lo que todos ya sabemos. Que los resultados reflejan la paupérrima calidad educativa que tiene Paraguay producto de la baja inversión que recibe la educación por parte del Estado y la pobre capacitación que reciben los docentes. En otras palabras, dejen de echarle la culpa a los centenials y pónganse las pilas porque no es culpa del alumno, ni siquiera cuando ese alumno es el profesor, sino que la culpa la tiene el Estado y de los profesores de los profesores. Pero claro, ¿qué culpa tienen los profesores de los profesores? Seguramente esos profesores de los profesores también tuvieron una educación pobre y con poca inversión por parte del Estado. Y así podríamos seguir hasta casi el infinito con los profesores de los profesores de los profesores o los profesores de los profesores de los profesores. Bueno, ustedes ya entendieron, ¿verdad? Bueno, por su lado, desde el Ministerio de Salud, de Educación, habló el Ministro de Educación, el señor Luis País Ramírez, y dijo que, ¿cómo diría el Chapulín Colorado, lo sospecha desde un principio? Al contrario, nosotros estábamos esperando que más o menos el 30 o el 40% apruebe, porque el examen está hecho para eso, lo cual indica, es una primera para mí buena señal, Luis, porque de pasar un banco de datos en donde la mayoría ingresaba, ahora ingresa solo el 30 o el 40% que a mi juicio es lo que debe ser. Entonces, ahí nos aseguramos de que el que pasa, desde el que está, sea el mejor, sea realmente alguien que conoce lo que va a hacer después en el aula. Y para eso, pusimos una prueba que también es nuevo en el proyecto, por lo menos no se hacía así antes, que es tomar temas generales y temas específicos, porque el gran problema que tenemos es que el docente no tiene la capacitación para el nivel que enseña, ¿verdad? Claro, el ministro prefiere ver el vaso medio lleno, porque el hecho de que tanto se hayan quedado fuera al no cumplir con los estándares mínimos, es una garantía para que los que acaban formando a los chicos en las aulas, sean personas realmente preparadas, o sea que sean los mejores de los mejores o al menos los mejores de los que tenemos. Y bueno, mirando por ahí está bueno que seamos exigentes a la hora de evaluar a quienes van a ser quienes preparan a los chicos en el futuro, aunque también hay que decir que podríamos ver con qué puntaje pasaron los mejores, porque otra vez no es lo mismo pasar raspando con un aceptable que con un excelente felicitado. Me imagino a los profesores que sí pasaron el examen, llevarle su libreta, por ejemplo, a sus padrinos o a sus tíos esta Navidad para tener algún premio. Bueno, al padrino seguramente realmente le tendrían que llevar parte de su salario si es bajo la concepción de padrinazgo político. Conocemos, pero esa es otra historia, no estamos hablando de eso. Desde el Sindicato Nacional de Directores, el SINADI, su presidente Miguel Marecos pidió ver el bar, las imágenes, y solicitó al Ministerio el poder revisar el instrumento de evaluación, además de denunciar las condiciones en las que muchos maestros tuvieron que rendir. O sea, lo mismo que suelen decir sus alumnos cuando se aplazan. Los sindicatos estudiantes dijeron que... ¡Basta! ¡Basta! Bueno, nosotros como siempre tenemos más preguntas que respuestas. La primera podría ser, ¿por qué se aplazan tantos docentes? Bueno, uno de los motivos es algo de lo que ya hablamos en su momento, la propagación de universidades de garaje en nuestro país y de estos centros de formación docente que no son más que un salón en cualquier parte. Lugares en los que conseguir un título era sencillo, fácil y económico, porque claro, en el negocio de la educación demasiadas veces es más importante el negocio que la educación. Ahora, vale decir, ser maestro no es un laburo fácil, es un laburo desgastante, porque cada año tus alumnos son igual de jóvenes y vos ya sos un año más viejo, y es fácil desmotivarse y perder el idealismo de los primeros tiempos, porque tenés que enfrentarte a 25, 30, 35, 40 alumnos que vienen con carencias previas, y en muchos casos tenés que laburar muchísimo afuera del aula, fuera de tus horas, fuera de lo que te pagan, corrigiendo, preparando, aparte de que, bueno, también tenés el derecho a tener familia y lo que eso implica, ¿verdad? Además, tener que soportar a los padres, por ejemplo, déjate de joder. Por eso es un trabajo que debería ser muy vocacional, porque cuando se hace bien requiere un esfuerzo mental y emocional que no todo el mundo está dispuesto a hacer, sobre todo cuando tenés la mala suerte de... Soportar adolescentes. Sí, esos proyectos de seres humanos con las hormonas disparadas a la resistencia a cualquier tipo de autoridad en pleno funcionamiento y la capacidad de ser a la vez nenes, adultos o ninguna de las dos cosas. Saluda a Luca, mi hijo. Es complicado ser maestro y por eso no puede hacerlo cualquiera, o al menos hacerlo bien. Entonces, dejemos de mirar al pasado porque ya no sabemos bien todo lo que pasa. Poca inversión, pobre formación, universidades que regalan o venden títulos de manera que puedes llegar a ser, no sé, hipotéticamente, presidente del Tribunal del Enjuiciamiento de Magistrados sin acordarte de cómo se llama ninguno de tus profesores. Hipotéticamente. Lo que toca ahora es mirar al futuro y el futuro pasa por ser más exigentes y dejar afuera a quienes demuestran que no están preparados. Ojalá se contagie eso, ¿verdad? Que no sea solo para las aulas, sino también para el Congreso, para la Corte, para los medios de comunicación, para las organizaciones empresariales, en fin. Que tengan más lugar los que tengan probada capacidad y hagan bien las cosas. Cambiemos nuestro país de esa manera. Por favor, gracias. Buenas noches. Asunción, Fernando del Amor y San Lorenzo van a ser las ciudades beneficiadas con lo que el MOPC denomina la rehabilitación de la avenida Mariscal López. Desde la avenida Madame Lynch hasta el cruce Iberá con un total de 6,3 kilómetros. En esta primera etapa de aquí a fin de año se va a dar prioridad a las intervenciones más sencillas. Entre ellas, el bacheo de puntos críticos con énfasis en el horario nocturno. Y para este trabajo se procederá al cierre de media calzada. Siempre y cuando no trabajen a media máquina, está todo bien. Noticia número 2. Desde la dirección de puertos trabajan en conjunto con el MOPC, precisamente para el dragado del río Paraguay, que hoy atraviesa una fase crítica con una bajante histórica. Los trabajos se desarrollan en tres tramos bien definidos. El río Apa Concepción, 65% de ejecución. Concepción Asunción, un 60% de ejecución. Y Asunción Confluencia, que es el tramo más cómodo para la profundidad y el mayor caudal, lleva un 65%. Este último tramo incluye a Pilar Humaitá y Kurupaltú. Interesante el dragado del río. Mientras no haya tragada de la financiación, también está todo bien. Noticia número 3. Un turista llamado Jordan, en redes sociales como arroba geologotrader, destacó en su cuenta de ex, anteriormente de Twitter, la calidad y variedad de la carne en Paraguay, comparándola favorablemente con la oferta de otros países como la Argentina. En un video que se volvió viral, mostró una sección de carnes en un supermercado y expresó su asombro por la cantidad de cortes disponibles, algo que, según sus palabras, nunca había visto en grandes cadenas de otros países. Dos cosas al respecto de esta noticia. Número 1, con qué poco que uno ya es noticia en Paraguay. Y número 2, qué suerte que no era un vi. Imagínate, justo alguien salía con una tapa cuadrada y el tipo decía ¿Qué es lo que está pasando? Noticia número 4. La defensa de Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico, denunció el grave estado de salud de su cliente, quien dice padece un sangrado estomacal sin recibir el tratamiento adecuado en la cárcel de máxima seguridad de Inminga, Huazú. Alertó, además, el abogado sobre las condiciones infrahumanas en las que se encuentra exigiendo atención médica urgente para evitar mayores complicaciones. El abogado detalló que su cliente fue sometido a una cirugía bariátrica, por razones de salud, dicen no estéticas, debido a que padecía de obesidad mordida. No tengo remate para esto, o sea, solo acá, noticia número 5. Un informe de la Auditoría de la Contraloría General de la República sobre el Banco Nacional de Fomento revela serias irregularidades en la gestión de esa banca pública en la etapa final de la era Mario Abdo Benítez. Se observa concesión de préstamos sin verificar la legalidad de las facturas para créditos de 150 millones de guaraníes sin respaldos de ingresos de las personas beneficiadas. La verificación de las facturas revela que la mayoría son falsas. Evidencia que al momento de análisis de aprobación sobre la legalidad de las facturas no se procedió de acuerdo al protocolo de verificación. Es una de las tantas observaciones del informe que cuenta con más de 100 páginas, que si quieren podemos hacer otro día al programa al respecto. Pero no, qué purete era el TikTok de Marito, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a charlar con la gente de Penguin Academy, referente en entrenamiento tecnológico, que anuncian una nueva convocatoria para Code Pro edición 2025, pero para más detalles están con nosotros Delia Garcete, que es CEO de Penguin Academy, y Ana Paula Espósito, que es participante de Code Pro. ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? Yo tengo la primera pregunta para arrancar. Yo creo que para Ana Paula, que es la CEO. ¿Qué es lo que enseñan en Penguin? Escapar de leones marinos, teclear con esas aletas tan chiquititas, ¿qué es lo que enseñan en Penguin? Sí y no. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que sí? Bueno, bienvenidas. En serio, ahora sí, ¿qué enseñan? Gracias. Enseñamos programación. Ok. Nosotros enseñamos, si alguna vez alguien quiere saber cómo hacer, qué hay detrás de WhatsApp, qué hay detrás de Facebook, entonces, este es el programa para asistir. Cuando decís que hay detrás, no voy a poder enterarme de qué están diciendo. No, no, no. Es cómo se codifica, cómo se programa esa herramienta. Exactamente. Nosotros tenemos un programa de ocho meses. Este programa de ocho meses nació porque nuestros participantes, nosotros en años anteriores teníamos bootcamps de dos semanas, pero una vez que terminaban, teníamos participantes que decían, no es suficiente, no es suficiente, danos más. Entonces, de esto salió Code Pro. Después de varios años de vinagrar, esto salió un programa de ocho meses, en el cual seguimos, el bootcamp sigue siendo parte del programa, pero es una parte más pequeña. Los participantes van desde un día cero, en el cual ellos aprenden a cómo usar las computadoras, cómo hacer la lógica detrás de la programación, a bootcamp. Después vamos a una parte del programa que se llama The Dive, que es nuestro proceso de admisión. Y después a The Huddle, que se llama, son términos relacionados con pingüinos, que es todo lo que sea la masterización y qué rama de la programación ellos quieren elegir. Ok, y esto está abierto para quien sea que tenga ganas, ¿qué requisito hay? Hay solamente, siempre decimos que sepan leer y escribir y que quieran de verdad ser programadores. Esos son los dos requisitos. Y por supuesto que estén viviendo y sean en este país far away. Ok, ok, que estén físicamente acá. Exactamente, es un programa presencial. ¿Tiene oportunidades laborales que ustedes ya están verificando una vez que terminan con mi capacitación, digamos? Exactamente, estamos ligados a la parte de todo lo que sea entrenamiento para el área laboral. Tenemos un área que es de desarrollo de talento, en el cual nosotros no solamente le enseñamos la parte técnica a nuestros participantes, sino también cómo ellos manejan sus emociones, cómo es trabajar con otras personas, cómo es trabajar en equipo. Entonces es bastante íntegro el entrenamiento que les estamos dando. Y también estamos la parte de talento, posicionamiento de talento, en el cual en un futuro vamos a estar trabajando con empresas y vamos a poder darnos solamente pasantías hasta tal vez oportunidades de trabajo a los participantes que terminen el programa. Antes de avanzar con la siguiente pregunta, Ana Paula, te quiero preguntar si Delia es una especie de... Perdón, le quiero preguntar a Delia si Ana Paula es una especie de mejor egresada o si por eso es así, está expuesta. Ella está en el programa, todavía no terminó. Es una que, aparte, es algo muy importante que tienes que saber, que es que las mujeres en la tecnología somos muy pocas. Ah, es cierto. Eso es algo, entonces es algo que me encanta, que sí puedo mencionar, es que tenemos prácticamente mitad y mitad de mujeres y hombres en los participantes y Ana Paula es una de las que más se está destacando ahora mismo. Bueno, Ana Paula, ¿cuántas veces ya tuviste que acudir a un chico de Nueva Delhi que en YouTube dice, let me show you how to... y te muestro un tutorial. O directamente tenés todas las herramientas ya en el ColdPro. No, te prometo que un montón de veces. Creo que el punto más interesante de la metodología de enseñanza que brinda ColdPro es el autoaprendizaje. Porque justamente como veníamos mencionando en la parte inicial del programa, las instituciones educativas tradicionales implementan más una metodología de clases magistrales, digamosle, de un disertante en el que él brinda la información y entonces el aprendizaje muchas veces se termina adquiriendo de una forma un poco pasiva. Creo que el primer aprendizaje fundamental que te brinda ColdPro es el autoaprendizaje, es enfrentarte a vos mismo, a un proyecto nuevo, adquirir nuevos conocimientos. Sí teniendo las herramientas de dónde ir a buscar y hoy por hoy es fundamental saber cómo utilizar, implementar la inteligencia artificial. Entonces estás aprendiendo un montón de cosas, tanto teóricas, prácticas, como habilidades blandas. ¿Y en este proceso hasta ahora has tenido alguna frustración que decís, ay, esta parte cómo, y no me sale, no anda? ¿Y pudiste superarlas? Un montón de veces, un montón de veces pasas por esos momentos y a medida que va avanzando el programa también los proyectos son más desafiantes, entonces los momentos de frustración también son más intensos, pero tenemos también la fortuna de contar con acompañamiento psicológico en el programa y también el acompañamiento de todos los participantes que al final y al cabo nos estamos autodescubriendo en ese proceso. Delia, en el caso del futuro, todo el tiempo se habla de inteligencia artificial y compañía y también de alguna especie de riesgo de trabajo para la gente que programa. ¿Cómo ustedes ven el futuro desde Penguin? Nosotros siempre decimos que uno no tiene que tenerle miedo a la inteligencia artificial, nosotros tenemos que usar qué es lo que hacemos y le enseñamos a los participantes, cómo usar, todos sabemos, ChatGPT es una herramienta muy poderosa, también en la parte de la programación, tienen mucho apoyo, le dan mucho apoyo a los programadores, cómo usar sanamente, por decirlo de una buena forma, ChatGPT. Entonces es algo que nosotros tenemos que usar para el beneficio de los programadores, no tenerle miedo, sino que saber, tener las herramientas suficientes para entender cómo funciona, para entender cómo usar lo que uno está haciendo, porque como siempre, la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, viene a darnos un apoyo. Entonces es parte también de lo que nosotros entrenamos a nuestros chicos. Te juro que me imagino que hay programadores que pueden agarrar y ponerle a ChatGPT y decir, ¿qué quise escribir cuando puse este código hace tres años? Es cosa que no se acuerdan habitualmente. Se pueden escribir prompts en ChatGPT, pero se puede hacer un montón de cosas. Repito, yo lo que quiero saber es, ¿dónde me escribo ahora para esto? Tenemos nuestra página web, pingwin.academy, tenemos ya abiertos el preregistro para el año 2025. Todavía no tenemos mes, debido a que esto estamos terminando con los participantes que ahora mismo están físicamente con nosotros, pero lo vamos a estar haciendo en algún momento del primer cuatrimestre del 2025. Entonces, como es un programa a tiempo completo, me olvidé de contarte que nosotros tenemos nuestras instalaciones, están abiertas 24-7. Entonces los chicos, en cualquier momento que ellos quieran programar, pueden acercarse y están ahí siempre. Entonces, es algo que abarca mucho tiempo, es algo que uno quiere decir, ok, yo quiero ser programador. Entonces, les damos tiempo suficiente a ellos para que arreglen las cosas en su vida y puedan decir, ok, ahora me voy a liberar y voy a poder hacer este programa a tiempo completo. En el caso, ustedes tienen esta, no sé si es restricción, pero es una condición de que se viva en Paraguay. Y hoy en día el trabajo, en muchos casos tecnológico, viene a ser remoto. O sea, yo puedo estar conectado acá y trabajando para ser un nómada digital, como se puso en los últimos tiempos. ¿Qué otras ventajas le encontrás al aprender? En términos de plata, por ejemplo, a nivel económico, ¿qué otras ventajas tiene meterse al rubro tecnológico? Programación paga muy bien. Acá en Paraguay el salario mínimo está entre los 500 a 800 dólares. En el internacional está entre 1.000 a 1.200, un salario de entrada. Entonces, también si uno va en cada especialización, cada vez se va afinando más el conocimiento que uno tiene. Entonces, hay ciertos profesionales que son muy requeridos. Por ejemplo, la parte de seguridad. No hay muchos, entonces es una rama que se paga muy bien. Está la parte de inteligencia artificial, que ahora está en auge. Entonces, hay muchas empresas que ahora mismo están buscando programadores para mejorar, por ejemplo, su inteligencia artificial. Alguna vez podemos tener un segmento de todo lo que viene con inteligencia artificial detrás. Pero es algo que está muy, no solamente en Paraguay, sino en todas partes del mundo, se quiere programadores ahora mismo. Y algo muy importante es, se quiere programadores que piensen. No que solamente escriban línea de código. No que ejecuten nomás, claro. Exactamente, sino que piensen y te traigan una mejor solución. Ana Paula, ¿hay que ser nerd, sí o sí, para estudiar esto? No, pero es categórico que tienes que organizarte porque es bastante desafiante inicialmente porque nosotros empezamos aprendiendo no un lenguaje en concreto de programación, sino que empezamos por las bases. Yo, por ejemplo, estoy terminando mi carrera en economía y empezaba con base cero en computación en informática y empezamos recorriendo algoritmos. Después del algoritmo fuimos estructuras de datos y ya en un segundo momento es donde vas familiarizándote con un lenguaje de programación en particular. Pero vamos desde el inicio. Estupendo. Un gusto que hayan venido, haberles conocido en persona. Que no sea la última vez, por favor, vengan cuando tengan algo para contar. Siempre las puertas abiertas acá en Silvero. Muchísimas gracias por la participación esta noche, digo bien. Hay que irse. ¿Mañana no hay programa? ¿Qué programa? Fantástico. Mañana no, vamos a Paraguay. Vamos a Paraguay mañana, por favor. El miércoles tenemos que hablar de algo que sea positivo. Bueno, listo, nos vemos el miércoles. Chau. Paraguay mañana, por favor. Paraguay mañana, por favor.